Dana White comentó acerca de la decisión que tomaron de dejar fuera a Stipe Miosik por la pelea del campeonato interino. Stipe Miosik no va a pelear por el título interino, John Jones me pidió esa pelea y eso será. E incluso el hecho de considerar a Miosik por el título interino es una falta de respeto a su legado. Esta es una pelea de dos leyendas, el mejor hombre de este deporte contra el mejor en peso completo, es su legado. No podemos simplemente hacer algo distinto.